A lo largo de la historia de los juguetes hemos encontrado muchísimos de embarazadas y han sido siempre super polémicos e incluso prohibidos. Entre ellos tenemos a Barbie embarazada. Bueno, concretamente esta que hemos visto en Curiosidades con Mike es Midget embarazada. Mucha polémica hubo con todo esto. Las madres, los padres creían que las niñas querrían quedarse embarazadas antes de tiempo. Pero también tenemos muchos más que hemos visto aquí. Como por ejemplo esta perrita de muchos colores que tenía cachorritos y causó un auténtico caos en Estados Unidos. Y ahora tenemos un nuevo juguete embarazado. Se llama Mamá Surprise, Mamá Sorpresa. Y esta cobaya, esta rata peluda, va a tener bebés. ¿Cuántos? No lo sé. Entre uno y tres. Puede que más. ¿De dónde van a salir los misterios de la ciencia que descubriremos a continuación? ¿Será prohibido o no será prohibido? ¿Traerá alguna polémica? ¿Qué hay dentro? Vamos a descubrir todo esto y cómo funciona. Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Lleváis muchísimo tiempo pidiéndome que veamos cómo funciona, qué hay dentro de este juguete Mamá Surprise, Mamá Sorpresa. Bueno, pues vamos a sacarlo de aquí. Lo extraemos. Y en la caja, debajo, hay un poco de serrín, que en realidad es de papel. Esto ya no nos hace falta. Va afuera. A ver. Debajo de la... ¡Uy, madre mía! La cobaya que se nos va a romper. Es que la hemos puesto boca abajo y creo que se ha caído. Soltamos unos tornillos que hay aquí de plástico. Esto va afuera. Este cartón va afuera. Y ahora vamos a abrirlo. Venga. Tres, dos, uno... ¡Uy, el bicho se va! ¡Se ha escapado! ¿Lo habéis visto? ¿A dónde ha ido? ¿Por dónde ha ido? Ya lo atrapé aquí. Y ya está. ¡Madre mía, tú! ¡Que se escapa! ¡Ahí dentro! Bueno, yo creo que ya no se escapará más. Vamos a abrirlo de nuevo y ver cómo es por dentro. Vamos a ver con cuidado que no se nos escape el bicho. Es que está muy vivo, ¿eh? Míralo, míralo. Dentro de la ja... Tú quieto aquí, no te muevas, ¿eh? Dentro de la jaula tenemos... Vamos a ver. Hay por aquí un poquito de... No sé esto. ¿Qué es? Apio. Para darle de comer. Tenemos también un peine con forma de corazón. En el interior de la jaula de esta pequeña granja, tenemos que colocar ahora el serrín. Abrimos. Y ese serrín, que ya os digo, que realmente es de papel, lo colocamos en la parte inferior. De esa manera, cuando haga sus cosas, pues las hará ahí y no se ensuciará tanto la jaula. Eso absorberá todas sus cosas. Luego ya podemos colocar la cobaya dentro para que esté a gustito. Cerramos. Y a continuación, en la parte posterior, tenemos un botón. Tiene tres posiciones. Normal, apagado y rápido. Y es en qué modo quieres jugar. Que los bebés vayan naciendo despacio, una velocidad normal o rápido. O apagado, que no funciona. Vamos a ponerlo en rápido, para que para rápidamente. Vamos a ver si ha cambiado algo dentro de la jaula. En principio parece que no. Está aquí normal. Y se supone que va a tener un bebé de un momento a otro. Pero antes, vamos a ver cómo come. Vamos a ver cómo come. Tranquila, tranquila. Chilla un poco cuando la sacas de la jaula. Y así también la veis de cerca, ¿vale? Porque la cara, pues se la ve así, muy kawaii, ¿no? No, todavía se utiliza kawaii. Y vamos a darle de comer con esta especie de lechuga o rama de apio o algo así, ¿no? Le aprietas la boca con esto. Veis que la boquita, esa lengua se hunde. Y hace ruido de comer. Una vez más. ¿Qué más sensores tiene? Pues si lo tocamos y la aplastamos un poco, se siente muy blandita, muy suave. Tiene la cabeza dura. Si le damos golpes, parece que reacciona. No sé si está llorando o riendo. Os enseño también el cepillo. Es un cepillo normal para que podáis peinar a esta rata peluda. Así queda, pues, mucho mejor porque se despeina con facilidad. Vamos a introducirla de nuevo en la jaula a ver si conseguimos que salga un bebé de un momento a otro. Vamos a ver. Emite un sonido tipo sirena que quiere encantar a alguien. Me imagino que me quiere encantar o algo para no sé qué. Lo vamos a colocar dentro. Se ilumina algo, tú. Se ilumina. Mira, mira. Fuera luces. Mira, ¿ves cómo se ilumina ahí? Se le pone rosa ahí abajo, debajo de la cabeza. Se ilumina rosa. ¿Pero qué le está pasando? Creo que quiere algo. Va a dar a luz de un momento a otro. O quiere algo conmigo, no lo sé. De momento vamos a dejarlo en la jaula que va a ser lo más seguro. Cerramos. Se le está saliendo... Eso ahí dentro. Y ahora vamos a esperar un poco a ver si ocurre algo. Vamos a bajar la luz porque yo creo que necesita un poquito de intimidad para poder dar a luz a gusto. Además se sigue iluminando de rosa aquí, debajo de la cabeza. ¿Lo apreciáis? ¿Veis cómo se ve? ¿Cómo se ve iluminando de rosa? Madre mía. Aquí va a pasar algo de un momento a otro. Mientras esperamos que nazca el bebé, voy a ir comentando los comentarios del anterior vídeo. El de la caja de Amazon con 100 productos terroríficos. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Tenemos por aquí... Oson Cepulido me dice Mike, acabas de hechizar el entorno con esa figura tailandesa. Limpia el lugar y expulsa o arroja eso... Aquí pasa algo, suena algo. Justo cuando se hablaba del amuleto tailandés, aquí ocurre algo. Madre mía, pero... ¿Qué sonido está emitiendo para dar a luz? Vamos a ver qué ha ocurrido. Dejo el móvil a un lado y vamos a abrir. Tres, dos, uno... ¿Qué veis? ¿Veis algo? Vamos a ver. Voy a sacar a esta rata gigante de aquí, la cobaya. Y estoy viendo algo, estoy viendo algo. Mirad. Ahí se ve una cosa. ¿Veis eso? Hay otro bicho ahí dentro. Vamos a sacarlo. A ver. Mirad, mirad. Hay una rata de estas pequeñitas, una cobaya miniatura. Y antes no estaba, como habéis podido comprobar. Mira, es chiquitita, es blandita, es súper peluda. Bueno, vamos a dar más luz. La madre es así de grande y así de pequeña es la cría. Impresionante, pero es que creo que hay algo más. Vamos a meter la mano y a ver qué más sacamos. Mirad, tenemos una caja sorpresa con unos rayos. Recuerda esto un poco a Harry Potter. Abrimos y en el interior hay unas gafas que podemos ponerle a esa cría. Tenemos también unas gomitas para hacerle coletas o trenzas o yo que sé cosas de esas. Y también tenemos una pinza para el pelo con forma de rayo. Esto es lo más grande. Y una ficha para la cría. O sea, podemos ponerle una ficha de cuándo nació, cómo se va a llamar. Tengo entendido. Que si volvemos a colocar la cobaya dentro, volverá a parir. Vamos a comprobarlo. Va a volver a dar a luz. Vamos a ver. La metemos dentro, cerramos y vuelta a esperar. Entre tanto, vamos a probar pues estos complementos con la cobaya chiquitita, la cría. Lo dejamos ahí. Tenemos la mini cría y podemos colocarle unas gafas de sol, una pinza para el pelo. Tenemos unas gomitas para hacerle coletas. No sé cómo se le puede hacer una coleta a este bicho. Bueno, pues esto es... Y aquí, bueno, pues rellenas la ficha. A la cría creo que no le podemos dar de comer, ¿vale? Nada. Esto no funciona. Tú le chocas la comida contra la cabeza y no hace nada. Bueno, pues vamos a dejarla a un lado, por ejemplo, aquí. Ahí la veis. Y cerramos y vuelta a esperar. Vamos a seguir leyendo vuestros mensajes y os respondo aquí en directo. DJChapaCultureHouse, que escribe muchísimo en los comentarios, me dice, ¡Wow! ¡Menudas cosas! Me han molado mucho las manos. ¡Qué detallazos! Sí, las manos son geniales. A ver si me decís dónde las puedo colocar, porque me gustan muchísimo. Quiero que estén visibles. Creo que ha sonado algo. Creo que ha sonado algo, ¿eh? Es posible que haya nacido otra cría. ¿Estáis preparados? ¿Preparadas? 3, 2, 1... ¿Veis algo? ¿Veis algo? Tenemos la cría de antes por aquí. Tenemos a la madre y... ¡Mirad, mirad, mirad! Estoy viendo algo. Parece... No sé, parece un unicornio blanco y morado. Vamos a ver qué es esto. Ahí tenemos la nueva cría, con el pelo blanco, marrón y morado en la cola. Está bien, muy pequeñita. Tiene unas manchas marrones, blanquecinas y creo que hay algo más por aquí. Vamos a ver. Lo cojo. Y otra cajita sorpresa. Vamos a ver la cajita sorpresa. Esto es impresionante. Tenemos unas gafas de sol. No, no. Son gafas de ver. Tienen una graduación cero. Le ponemos las gafas ahí, toda moderna. Tiene también otra pinzita para el pelo, que se la vamos a dejar colocada. Tiene también otras gomitas para colocárselas, no sé muy bien cómo, hacer unas coletas. Tenemos otra ficha para poder ponerle el nombre, de cuándo nació, a qué hora nació. Todo eso se lo podemos anotar ahí. Bueno, vamos a introducir a la madre otra vez, con las crías, aquí a un lado, para ver si da a luz nuevamente. Cerramos y a esperar. Mientras vemos si nace un nuevo bebé o no, respondo a otros comentarios, no solamente del vídeo anterior, sino de otros. Uno de los vídeos que más comentáis y que os está sirviendo de mucho a todos es el de qué es esto que hay en la lengua. Muchos de vosotros habréis visto que debajo de la lengua hay como una cosa que cuelga, que es de carne, y eso lo explico en ese vídeo. ¿Qué es esto que hay en la lengua? Porque realmente es muy misterioso. Y mucha gente se asusta y dice, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Bueno, pues ahí lo tenéis resuelto. ¿Qué es esto que hay en la lengua? Y, oh, que lo que ha sonado otra vez, ha sonado otra vez. Vamos a ver, atentos, vamos a abrir en 3, 2, 1, abrimos y, a ver, a ver, veo la cría de antes, veo otra cría más, a ver si sale, que está ahí, que no quiere salir. Vemos a la madre, a ver, y creo que hay algo más, ¿eh? Hay aquí en la esquinita, nuevamente, por la parte trasera parece que le hubiese salido otra cría. Mira, esta es blanquita y un poco amarilla. Y hay algo más que estoy viendo a través de la reja. Vamos a ver. Y tenemos otra caja sorpresa con un lacito rosa, una pinza de lacito rosa. Ahí queda. Tiene una corona de princesita. Así la encajamos. Y nuevamente tiene unas gomitas que podemos colocar en el pelo, bueno, pues para decorarla de esta guisa. Vamos de nuevo a por la ficha, que siempre viene incluida, una ficha donde podemos anotar el nombre, la hora, la fecha de nacimiento, todo. Pero, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Le salen de dentro? Vamos a ver qué hay dentro de esta cobaya, de esta ratita peluda. Vamos a abrir, hacemos una incisión para ver de dónde le salen, de dónde están saliendo las crías. Lo normal es que le salgan de dentro, como el peluche de ese perrito que vimos aquella vez, que os he enseñado antes. Estos salen de la barriguita de la madre, pero aquí no lo sé. No sé de dónde están saliendo porque todo ocurre con las puertas cerradas y no se ve nada. Vamos a seguir intentando abrir. Está duro esto, ¿eh? Espérate, vamos a ver. Vamos a probar con algo más contundente porque, vamos a ver, es que no soy capaz de abrirlo con la tijera corta. Todo se resiste. Es la primera vez que la tijera corta todo. No puede abrirlo. ¡Madre mía! Se le está saliendo por aquí algo. Hemos creado un orificio a través del cual podemos explorar la cavidad y comprobar si dentro hay algo especial. Y no hay nada, no hay nada. Tampoco había orificio, nada más que este que acabamos de crear. Entonces, ¿de dónde salen las crías? Tendremos que explorar la jaula. Vamos a ver la jaula si tiene algún truco de magia o algún secreto. Vamos allá. La jaula, aparentemente, no tiene ninguna puerta secreta en la parte inferior. Esto, aunque se ve sospechoso, no se puede retirar. Así que, por aquí, no hay nada. Vamos a seguir buscando. Vamos a ver en la parte interior. Si echamos un vistazo, vemos algunas cosas extrañas. Mirad. Esta pieza en la cual enganchan las puertas, estoy viendo que tiene algunas piezas electrónicas. Así que, cuando cerramos, posiblemente actúe algún mecanismo que hace que las crías aparezcan por arte de magia. Vamos a seguir echando un vistazo. Mirad, porque hay más cosas. Aquí hay una pieza negra, profunda, y creo que hay un sensor al fondo. Pero hay más. Mirad ahí. Parece que hay una compuerta. Pero, ¿a dónde da esa compuerta? Daría a la parte superior de esta jaula. Así que, vamos a echar un vistazo a la parte superior, que, como habéis podido comprobar, tiene un asa para facilitar el transporte. Vamos a ver qué tenemos por aquí, qué secretos esconde. Este es el compartimento para las pilas. Y aquí hay una pequeña compuerta que tiene una llave que podemos accionar para desbloquear esta pieza. Vamos a intentar abrirlo. Y lo que nos encontramos es una especie de ruleta que va a girar en el sentido contrario a las agujas del reloj y la cual tiene varios compartimentos. En cada uno de estos compartimentos, inicialmente, está una de las crías. Aquí hay una cría. Aquí hay otra cría. Y aquí hay otra cría. Igualmente, en cada uno de estos compartimentos hay un regalito introducido. Así. Transcurrido 10 o 15 minutos desde que la cobaya madre está dentro de la jaula, esto está aquí, pasan 10 o 15 minutos, la ruleta gira. Así. ¿Veis? Hace este movimiento. Lo estoy forzando yo para que veáis cómo funciona. Y una de las cobayas crías cae. Y habéis escuchado un clac, que es cuando la compuerta se abre para que caiga y otro cuando se cierra la compuerta. Vamos a verlo de nuevo con las puertas de la jaula abiertas. Pero mirad, aquí tenemos a la madre y la cría que habíamos introducido antes arriba ya ha caído. Ahora, con las puertas abiertas, voy a repetir la operación para que la veáis. Esto gira transcurrido 10 o 15 minutos y se abre la compuerta y ahí habéis visto cómo la cobaya cría ha caído. Lo hacemos una vez más, sacamos a esta cría para que veamos cómo sería la tercera cobaya cría. Lo voy a inclinar un poquito para que veáis cómo se abre la compuerta. ¿Veis cómo se va abriendo la compuerta? Se abre, se abre, se abre y ahí cae la cobaya y la compuerta finalmente se cierra. Este mecanismo nos permite recargar el juego, recargar el juguete para que podamos jugar con él una y otra vez. Así que simplemente volvemos a introducir las crías aquí arriba, cerramos y podemos volver a jugar. Un misterio más resuelto y realmente ha sido muy interesante. Por cierto, me preguntabais ayer ¿para hacer los juguetes realmente hay que estudiar o no hay que estudiar algo? Pues sí, cuando se crean juguetes tenemos desde químicos, ingenieros industriales y otras muchas profesiones porque tened en cuenta que en la industria de los juguetes se hacen mecanismos muy sofisticados circuitos y acordaos de las pinturas termocrómicas y eso hay gente que lo ha investigado que lo ha trabajado y a eso hay que añadir todas las profesiones de marketing, empresas, etcétera que rodea a los juguetes a las empresas de los juguetes. Así que es una industria muy interesante y a lo mejor termináis trabajando ahí. Y hasta entonces aquí en Curiosidades con Mike ya habréis aprendido un poquito sobre mecanismos y algunos juguetes muy curiosos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo. Aquí tienes más vídeos que puedes seguir viendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!